En las redes sociales hay un video donde captan a una mujer que le envía, amor, me quedé dormida, llegué y me sentía mal, perdón, se me bajó la presión, me vine como a las cinco, pero lo escribe mientras está con el amante. Ah, bueno, es un amante muy comprensivo, desde luego. Y además exhiben que al novio lo tiene guardado como inútil. Inútil. Una abuela. ¿Cómo saben? ¿Cómo se supo? Alguien la grabó y la subió a redes, una amiga. Una amiga, claro. En un asilo de ancianos en Colombia. Una fiesta sorpresa. Se le ocurrió a alguien llevar strippers a este asilo. Strippers son esos hombres, pues, bien dotados, que se quitan la ropa, ¿no? Sí. Para entretenimiento de las mujeres. Bailes eróticos. Había comida para los adultos mayores residentes, pasteles que tenían formas sexuales y se le ofrecían a los ancianos. Durante el paseo de los strippers, varios de ellos, hombres, rodearon a una adulta mayor que estaba con su vestido azul, una diadema color rosa con orejas. De repente, ella se llevó ambas manos sobre su pecho y pácatelas cayó al suelo. Ah. Sí, de la emoción, imagínate. Y esta sorpresa con estos strippers lo había organizado una influencer en este asilo de ancianos en Colombia. Al ver la situación, los hombres semidesnudos trataron de auxiliar a la mujer mientras se empieza a tener espasmos en el suelo. Las personas gritan, que tome agua, que la echen aire, mientras se están llamando a una ambulancia. Con la ayuda de algunas de las bailarinas, la abuela fue asistida hasta que llegaron los paramédicos, quien con la ayuda de los strippers, la subieron a una camilla. Se ve en el video que están compartiendo en las redes sociales. Pues se subió el contenido de este asilo. Parece que la mujer nada más le dio un ataque, pero no perdió la vida. Le tienen que repetir la dosis para que ya no le den ataques. La presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Nuevo León, exhortó a las Secretarías de Salud y Medio Ambiente a difundir medidas y acciones preventivas. Alerta, dicen, por plaga de garrapatas en Nuevo León. Han presentado síntomas de la riqueza, un padecimiento derivado de la picadura de este animal, lo cual puede provocar un cuadro sintomático de malestar general, dolor muscular, náuseas, erupciones cutáneas, vómito, dolor abdominal y fiebre. Hay que acudir a un centro médico a la brevedad. ¿Qué están reportando casos? La enfermedad de Lyme es la que da. La riqueza tiene otros orígenes. Pues eso dice la encargada de seguridad y que alerta por plaga de garrapatas. Ay, qué horror. ¿Se acuerdan que nos habló hace unos días una mujer que conoció a una pareja en Chile y que le pedía quién sabe qué papeles? Sí, sí, sí. Una carta. Por té. Invitándolo. Ajá. Algo así. Bueno, una mujer de nacionalidad japonesa conoció por las redes sociales a un hombre ruso. Luego, él le dijo, yo soy astronauta. Aunque desde ahí está mal, creo que los rusos solo son cosmonautas, ¿no? Sí. Bueno. La pareja comenzó una relación a distancia luego de que empezaron a chatear. Después de algunos meses de conocerse, el hombre le pidió matrimonio. Ah. Ella dijo que sí. Pero, para que esto se llevara a cabo, él le dijo que requería una suma considerable de dinero porque estaba en el espacio y para poder regresar a tierra y dejar la estación espacial donde se encontraba, le pidió cuatro mil cuatrocientos millones de yenes. No dice cuántos en dólares. ¿Quién sabe cuánto cuesta un yen? Ella tiene cinco años. ¿Cuántos años? Tres. Tiene amor, Mario. Desesperación. Ella sí mordió el anzuelo y le dio el dinero que se supone con eso alcanzaría para cubrir el costo del cohete que lo transportaría y las tarifas de aterrizaje. No contento con eso, siguió pidiéndole a la mujer extras lo que generó ya en ella desconcierto. Habló con las autoridades y le dijeron, no la muele. Cinco policías municipales en Zacatecas renunciaron y 22 están amenazando con seguir su camino. Agentes de calera tras la ejecución que han sufrido sus colegas en estos últimos días. Familias están denunciando en San Luis Potosí. Al menos cinco tumbas se han profanado en el Panteón Municipal de Villa de Pozos. Se han robado cenizas de personas que descansaban en ese cementerio. A mí se me hace que lo que vale es la urna, ¿no? La revenden. La revenden. Reventen las urnas y hemos visto que en algunos lugares hace tiempo acumulaban los cadáveres, no los incineraban y les ponían cualquier cantidad de tierra y ceniza por ahí para engañar a los deudos. Sí, los reventen y esto es una práctica que tienen desde hace mucho tiempo, tristemente. A ver, ¿qué les parece? Porque yo adelanto que esto es una injusticia. La Fiscalía General de Justicia obtuvo la propiedad del predio en el que fueron llevados, se presume, con vida y posteriormente torturados varios jóvenes sustraídos del llamado bar Heaven, ubicado en la zona rosa. El vocero de la Fiscalía dio a conocer que aportaron elementos de prueba y obtuvieron la pérdida de los derechos de propiedad del terreno, aunque el dueño se amparó. ¿Este terreno que está en Tlalmanalco, Rancho La Negra, fue donde encontraron a estos pobres muchachos que se acuerdan que los secuestraron de aquí de la zona rosa? Sí. Y que solo un milagro ocasionó que los capturaran, porque alguien vio que llegaban y que excavaban. A ver, pero si alguien vio, ¿qué tiene que ver el dueño y por qué le quitan su rancho si ahí lo ocupaban? Bueno, no sé, a lo mejor determinaron que sí sabía que lo estaban usando los delincuentes, ¿no? Entonces debería estar en la cárcel. Mínimo eso, ¿no? Pues entonces no solo le quiten el rancho, sino la libertad. No, pues se los pudo haber prestado sin ninguna, sin saber que iban a enterrar gente ahí. Obviamente sabía que no andaban en nada correcto, pero así de que sea injusto, injusto, solo si procedieron en total ignorancia a él de todo lo que pasaba ahí. No encontrar, perdón, no encontrar un vínculo entre los criminales y él. De parentesco, compadrazgo, ex. ¿Qué? ¿X? Sí, 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 pensé que estabas haciendo una señal que me apurara. Sí, porque ya se nos acaba, pero dime, dime. Ajá. No, eso, mientras no encuentran una prueba contundente de que hay una relación parental o de amistad con alguno de los criminales, sería una injusticia que le quitaran el terreno. Es que yo lo comparo como el que la discoteca donde hubo la redada, le quitaron al dueño su local que él rentaba y que no tenía vela en el asunto. Y es más, lo llevaron hasta la cárcel, acusado de, pues, ¿qué? Gracias. 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 Gracias por ver el video.